Nunca. Inolvidable, lo que se dice inolvidable, fue lo que ocurrió un día de calor, de mucho calor, en el que un equipo, un glorioso equipo de fútbol, conmocionó al mundo. Asombró a Europa, hizo temer a los más grandes lo que le podía ocurrir cuando se lo fuera a encontrar en los próximos campeonatos continentales. Porque, damas y caballeros, aquella final de la Copa del Rey volvía a reverdecer, y nunca mejor dicho lo de reverdecer, aquella otra final que habíamos vivido, la primera de la Copa del Rey cuando se le ganó al Athletic de Bilbao. Estoy hablando, ¿de qué estoy hablando? Del glorioso Real Betis Balompié, campeón de España. La parela con la pelota, se la entrega Dani, puede llegar Dani, le va a pegar Dani, le va a pegar Dani, ¡gol! ¡Gol de Dani! 28 años después, el Betis levantó otra vez la Copa del Rey. Fue en el mismo escenario, Vicente Calderón, escenario ya talismán para el Betisismo. Anoche iba de favorito. El primer tiempo tuvo más nervios que fútbol, ocasiones que no alteraron el marcador. Era la típica final de Copa en el que un gol lo cambia todo. La prórroga se hacía más cuesta arriba para el equipo que empezó ganando. Casi se firmaban los penaltis, pero el destino le tenía reservado una página en la historia del Betis a un joven trianero que lo ha pasado muy mal con las lesiones. Soy el hombre más feliz del mundo por la afición del Real Betis Balompié, porque el Real Betis Balompié ha hecho la mejor campaña de toda su historia. ¡Campeones, campeones! ¡Oe, oe, oe, oe! ¡Campeones! Esta gallina no sabe en estos momentos qué es Joaquín. Déjame si quieres la... ¿Qué es lo único que voy a hacer en este número? Sujetarla a... Perdona, Juan. Nada, nada, tranquilo. ¿Qué vas a hacer, Joaquín, en serio? Pues la voy a intentar hipnotizar... Le preguntaba a Joaquín, ¿sabes? Perdona. La voy a intentar hipnotizar para que se quede un poquito más tranquilita de lo que está. Este animal es... Y a ver si lo conseguimos. Vamos a intentar ir agachándola poquito a poco. Que la gallina se quede quieta. Y ahora... Palabras mágicas, vas a... Como no me haga caso, tú veras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!